¡Ey! ¿Qué pasa chavalaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2 Y... veis que me... lo que... bueno, estoy aquí fuera porque al terminar el último episodio pues salí y eso Y al entrar de nuevo me han mentido aquí, supongo que tendré que abrir carta estelar Y vamos a ver los destinos que hay, vale, tenemos la villa El mapa aún no está disponible y... bueno, aquí puedo ver los jugadores que hay jugando Creo que aún no puedo jugar online Así que nada, vamos a ir a la villa Y... ya está, no hay más No hay más, la villa la estuve investigando ayer cuando terminé el vídeo Y hay... bueno, hay alguna cosilla interesante Muchos me lo habréis dicho en comentarios, supongo No sé porque aún no he visto el segundo vídeo Y lo vamos a ver ahora, vale, lo vamos a ver ahora Mola bastante, mola bastante Vale, a ver, estamos llegando No puedo pasar esto, no, no puedo pasar esto, pues nada Vamos a ver qué tenemos por aquí Tus poderes han desaparecido, luz perdida Muy bien, oye Muy bien, esto si puedo debería venderlo Pero tampoco... tampoco hay una gran necesidad de venderlo, vaya ¿Llegamos ya a la villa o qué? Vale, ya estamos en la villa Vale, eh... de momento esto sigue siendo offline, vale Y bueno, por allí hay un puerto Aquí arriba hay una especie de lipuerto también Estáis viéndolo aquí Por aquí hay otro Hay cosillas por ahí, ¿no? Hay cosillas, detalles Hay detalles interesantes, ¿no? Veis que ahora, pues... bueno, esto ya lo vimos, creo Puedes subir, te puedes intentar enganchar a los sitios y eso Puedes ir por aquí Ahí está esta mujer con la que tenemos que hablar ahora Podemos saltar por aquí, por los tejados Y sobre todo, lo mejor de todo Lo mejor de todo, sin duda alguna Es esto Dos porterías y un balón Y además, ¿qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? Que es a tres goles Vamos a acercarnos a una de las porterías Y vais a verlo ¿Veis que ahí hay tres barras? Pues cuando se llenen esas tres barras Gana el equipo que haya marcado, ¿no? Esos tres goles Esto del balón era la hostia en... En Destinio 1 Y aquí es la hostia igual ¿Veis que ha marcado un gol? Salen aquí las bengalas y eso Es increíble, tío Se la han marcado muchísimo, eh Se la han marcado muchísimo con esto Esto va a ser la hostia, tío Esto para cuando se pueda estar online aquí en la villa Para echar todos los partidos con los colegas Va a estar bastante, bastante bien Voy a marcar tres goles No recuerdo qué es lo que pasaba, la verdad Los marqué, pero... No recuerdo si hacían algo especial o no Vamos a marcarlos otra vez Y os lo enseño Y ya después de esta tontería Pues vemos ya las cosas en serio Ah, sí, joder Tiraban fuegos artificiales Se me había olvidado, eh Estamos aquí medio ocultos de los cabal Pero empiezan a tirar fuegos artificiales Para celebrar que hemos ganado el partido Muy lógico todo, eh Muy lógico todo Vamos a ir a hablar con Suraya Que de hecho creo que podemos ir por aquí Me puedo subir aquí Ahí estamos Perfecto Pues vamos a hablar con ella Y ahora sí, vamos a continuar ya con la historia Vaya Vaya Uff Cuánta civilización Claro que... He pasado la mitad de mi vida fuera de la ciudad Así que... Bueno Me han dicho que quieres hurgar en ese pedazo roto del viajero Los guardianes hacéis cosas muy raras para entreteneros Bueno Sé lo que es seguir tus instintos Así que no voy a impedírtelo Tengo bastantes cosas de las que ocuparme Llévate esa nave que has traído Al menos regresarás más rápido ¿Ves a esos refugiados? No he perdido la una Solo No empezaré contigo Cuidado esa última frase, eh Hawthorne Prefiere vivir una vida solitaria más allá de las murallas Sin embargo Ha tomado el control de este campamento Para ayudar a los refugiados de la ciudad A sobrevivir en tierras sinhóspitas Hawthorne quiere ayudarte ofreciéndote una nave para tu viaje Sigue tu visión hasta el fragmento de viajero Y completa la misión de Estello En la zona muerta europea Vale, pues, eh Perfecto Pues, vamos por allá Carta estelar disponible Te ha regalado una hipernave El ala errante Con esta nave ahora puedes viajar más allá de la villa Incluso a otros mundos Usa la carta estelar para seleccionar nuevas misiones Reastrear ubicaciones, ver hazañas O interactuar con amigos ¿Vale? Pues, vale Ya parece que podemos irnos aquí, ¿no? Podemos abrir la carta estelar Vale, podemos salir Podemos volver a la órbita Vale, pensaba que teníamos que venir aquí a la nave Pero no es exactamente eso lo que tenemos que hacer Tenemos que hacer pues lo que se hacía antes Sacar aquí al espectro Y volver a la órbita Sin más Vamos para allá Vamos para allá Y no sé dónde podremos ir Supongo que nos moveremos dentro de aquí de la Tierra, ¿no? Entiendo que sí Vale, vamos a abrir la carta estelar Y vamos a ir A la Tierra Vale, la villa Afuera es la zona de muerte europea Pero la villa no está dentro de la Tierra Siguiente Bueno, entiendo que sí Pero lo ponen como zonas separadas, ¿no? Lo tenemos aquí, la Guerra Roja de Steyr Pues ya está La Guerra Roja supongo que porque ellos son la Legión Roja, ¿no? Quiero pensar que sí Supongo que así será Pues vamos a comenzar ya con la historia Ya sí Ahí vamos ya Vale, ahora es cuando el espectro empieza a contarte algo, ¿no? ¿O no? Normalmente esto era así El espectro ahora se ponía a contarte su vida O su vida, no sé Se ponía a contarte cosas de la misión, ¿no? Pero parece que esta vez no Ahora ¿Seguro que queréis hacerlo? El fragmento es la razón por la que este lugar se llama Zona Muerta Tenemos que hacerlo Es una señal Sí, una señal que dice Zona Muerta Vale, pues se ve que la Zona Muerta es esta Y todo porque está el fragmento del viajero ahí Vale, está cargando Vale, pues vamos a ir para allá Reaparición limitada Bueno, la reparición limitada es algo que vamos a tener durante bastante tiempo, ¿no? Si no hay luz, el espectro no puede resucitarme, ¿no? Como ya vimos en el anterior episodio Zona Muerta europea, ¿sabes? Tiene encanto Nada tan acogedor como un oscuro bosque enrujado Pero los no guardianes deben permanecer en la ciudad ¿Sabes qué pasa con las reglas de la ciudad? Dejan de aplicarse una vez que sales de la ciudad Nadie va más allá de ese punto Al menos nadie que quiera volver Vale Pues nosotros vamos a ir y vamos a volver O al menos vamos a intentarlo De momento no hay enemigos por aquí No sé si habrá algún cofre o algo que me haya dejado Pero en principio yo no he visto nada Y este juego tampoco es de esconderte mucho las cosas Así que entiendo que no hay nada por ahí Vale, esto da mal rollo, ¿eh? Da bastante mal rollo Vamos a intentar ir rapidito por aquí Por cierto, tenemos la escopeta Oye, la escopeta mola, ¿eh? ¡Ojo! Vale, estamos... No, no nos oyes, evidentemente Ya me he dado cuenta de que hemos perdido la señal, crack Para cambiar a la arma destructiva A ver, ¿qué arma destructiva vamos a cambiar? A la escopeta ¿Por qué quieren que cambie la arma destructiva? ¿Qué es eso? Sí, he oído algo He oído y he visto ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¡Muere! Vale Llevo el audio con un poco de retraso Y eso me está jodiendo Bastante, ¿eh? Aunque parezca que no Sácala Vale, dispara Vale, dispara ¡Uf! Joder, dejadme avanzar Venga, muere ¡Uf! Estoy sin munición, ¿eh? Han dicho que sacase la arma destructiva Pero... Me he quedado sin nada de munición De la escopeta esa Esos caídos no llevan el color de ninguna casa que conozcamos No, no llevan el color Vale, vamos a seguir por aquí ¿Y qué hay aquí? ¿Hay un contenedor? ¿Habrá algo aquí? No, no hay nada Pues nada, si no hay nada, seguimos Eh... Estos son caídos Eh... No sé por qué están aquí Vale Eh... Zona peligrosa, ¿no? Por lo que veo Vale, mientras no haya... Ninguna presencia por aquí En el mapa, quiero decir Vale, esto sí es un cofre Se ve clarísimo ¿Qué tenéis aquí? Vale, paria Cambiarme a mi equipada Vamos a cambiarla Arma cinética Vale, puedo cambiarme a pistola Que además está dañada Y ponernos este fusil Que veis que tiene 12 más de ataque Y después en estadísticas Pues más o menos Yo diría que está mejor Ya está Vamos a coger el fusil No lo vamos a pensar tampoco mucho A ver, vamos por aquí Venga Por aquí arriba supongo que habrá que ir Y... Joder, ¿cómo está esto, no? El fragmento del viajero Aquí está Como en nuestra misión Sí, aquí está Y supongo que tendremos que bajar Vale Supongo que tendremos que seguir bajando A ver Bajamos aquí De aquí Supongo que voy aquí Porque tampoco quiero Pegármela cuando llegue abajo Vale Por aquí Tienen toda la pinta Que van a salir más caídos En cualquier momento Esto da muy mal rollo Está muy bien conseguido Esto Demasiado Parece que tiene ahora un juego de miedo Os he visto ¡Hostias! ¡Hostias! Toda la escoria que ha salido Y no es porque me están metiendo con ellos Es que son escoria Se llama así, joder Ven para acá Bueno, si no vienes no vengas He tirado una granada, tío ¡Guarro, no! Ven para acá, ven para acá Hay otro ahí Estoy recargando Cuidado Vale De momento no es muy complicado Como veis Eso sí Lo que no me está gustando demasiado Es el tema de los niveles No aparece el nivel que tienen estos enemigos Eso es algo que antes siempre aparecía Y esto es donde salen A ver, a ver Vamos a volver atrás Vamos a volver atrás Porque de repente han salido aquí demasiados, eh Vale Voy a esperar a ver si recupero vida Vale Ahí estoy recuperando vida Que falta demasiada Vale Esto de aquí no se puede hacer nada Con esta pantalla Pero ya hay uno Que lo he visto Que se cree invisible o algo Hola ¿Dónde te has metido? Aquí hay un arma O un algo Bueno Aquí hay un arma No, es una armadura Vale, una armadura Que seguramente sea mejor que la mía A ver si puedo meterme en algún lado por aquí Y cambiármela Vale, me han dado esto A ver 10 de defensa, 23 Pero ya está Se cambia y ya está Vale Llega hasta el fragmento del viajero Vale, llego Luchando, ¿no? Contra aquí Los enemigos Eh ¿Qué haces ahí? Vale He saltado y se lo he esquivado bien, eh Madre mía, hay demasiados, eh A ver No aguanta una mierda, pero Como si son muchos A ver Si te asomas no te vuelvas a esconder Eh ¿A ese le he dado? No, creo que no le he dado nada A ver Vamos por acá Joder Joder, es que no puedo hacer el doble salto Porque no tengo luz, tío Y eso Joder, bastante Aunque no lo parezca Porque estoy acostumbrado en este juego A saltar dos veces Y eso de no poder hacerlo ahora Me deja un poco roto A ver Está apareciendo aquí delante Joder, mira dónde está Míralo dónde está ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder, cuidado que ven, eh ¿Cómo se llama, eh? ¿Cómo se llama? Inmundicia Estos no me suenan de nada, eh Yo diría que estos son nuevos, eh No me suenan estos de Inmundicia de antes Vale, están cayendo todos Es normal, es La primera visión Es la primera visión realmente Porque El episodio 1 era el prólogo Después llegamos ahí al A la villa Y me han dado algo, ¿no? Me han dado algo Vamos a verlo Me han dado armadura de pecho Que también tiene evidentemente Más defensa que la mía La mía es la más básica que hay Ahora mismo Tengo que ir reforzándome Poco a poco Vale, vamos por aquí 3 2 1 Ahí están Quizá un segundo más Y lo habría clavado, eh No lo sé Bueno, a ver Esto se acerca muy rápido Pero solo dan cuerpo a cuerpo estos Esto no No son un problema A priori Vale Por aquí va a haber más Hola Mira, no te vas a ser tonto Escoria No te vas a ser tonto Nada ¿Más por aquí? No los veo de momento ¿Es por aquí? Sí, es por aquí, claro Joder Como para no ver el fragmento del viajero Vale, lo tenemos aquí al lado Ojo ¿Qué hacéis ustedes aquí? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Hostias ¿Eso qué es? Vale, eso es un jefe Cuidado A ver, le podríamos meter con esto A ver, lo voy a disparar ráfagas Para que no se me vaya mucho Pero esto le mete más Que Que el otro, vale A ver, le mete más Si le doy, claro También También os lo digo Si no le doy Lo voy a meter poco Asómate, asómate Ahí está, ahí está Ahí está Hay bastantes enemigos ahí A ver, podría intentar Acercarme más Y dispararle esto todo seguido Ya está Hostias ¿Cuánto se ve aquí ahora? A ver, a ver, a ver Vamos a cubrirnos un poco aquí Detrás de las piedras Que de repente han aparecido aquí Ciento y la madre Hostias ¿Dónde vas? Esto, esto en qué momento Se ha cambiado a Parecía que se había Puesto esto Semi-automático A ver, vamos a matar A la escoria de al lado Y vamos a dejar solo Al jefe Vale Vamos a matar a todos los demás Tío Que no va a aguantarme Una mierda Y después que quede solo el jefe Tío Que el jefe se podría Dejar de teletransportar Para todos lados, eh Madre mía Qué pesado el colega Venga, 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 venga Venga Te voy a sacar de su fusil Y te lo vas a comer enterito No ¿Dónde se ha metido? Hostias Pero tío Deja de teletransportarte Pero Qué cerdo el colega este, ¿no? Hostias Tampoco meto tanto, la verdad Ven para acá Ven para acá Listo Que eres muy listo tú Venga Ya está Uff Los hemos asustado, dice Los hemos reventado A todos Los hemos reventado Los hemos asustado, dice Los he destrozado Me ha costado Pero Lo hemos conseguido Vale, vamos a ver Este es el fragmento De viajero Algo nos ha guiado hasta aquí No había estado tan cerca De la luz del viajero ¿Qué le está pasando a eso? Hostia, que está recuperando la luz, ¿no? Hostias Hostias, qué guapo, ¿no? Hemos recuperado la luz Me he dado cuenta, espectro Me he dado cuenta de que la luz ha vuelto Haz falta que me lo comentes ¿Cómo en guardia? ¿Vienen para acá? Vienen para acá Sí, tienen toda la pinta A ver por dónde vienen ¿Cuántos vienen? Y Si me va a costar mucho o no Gineto del arco Subclase de cazadores A ver Nuevo objetivo Usa la luz ¿Cómo usa la luz? A ver, a ver, a ver A ver, voy a salirme de aquí Porque Sí, sí, sí A ver, a ver A ver, a ver, a ver Que tenemos aquí Un problema Vale, tenemos la Tenemos la La super Tenemos la La super cargada A ver, decía aquí de usarla ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Y esto cómo se mete? Así Así se mete Así se mete, claro que sí Claro que sí Pero esto es un poco Un poco chungo, ¿no? Un poco chungo Porque tengo que ir cuerpo a cuerpo Hostias, cómo mola esto, ¿no? Hostias, mola muchísimo, ¿eh? Mola muchísimo eso, tío Hostias Quiero más, quiero más de eso Ah, que podemos coger más luz Podemos coger más luz Y volver a hacer esto Claro que sí Venga, toma, toma Y tú también Y tú también, venga, venga Vais a caer todos Eso sí, esto de ir cuerpo a cuerpo Se mata un poco Se mata un poco A ver, si me vuelvo a meter en la luz No, si me vuelvo a meter en la luz Nada He generado dos orbes de luz Aquí hay más luz Venga, pues más luz Pues más luz Vamos para allá Claro que sí ¿Dónde está ahí? Ven Ven para abajo Ven para abajo Venid para abajo Venga No, no, no No saltes No saltes No saltes Hostias ¿Tú quién eres? ¿El observador? ¿Pero ese observador vas a trincar? No, no va a trincar, no va a trincar No va a trincar Corre, corre, corre A ver, vamos a Vamos a salir con la calma Con la tranquilidad Vamos a saltar Doble salto Ya tenemos doble salto Y tenemos las granadas también Vamos a tirar una granadita por aquí Tú mueres Mueres, 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 mueres Que es un poquito Es un poquito pesado Y venga, vamos para allá otra vez Venga, venga, venga Ven para acá Ven para acá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Observador? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, venga, venga Para tu casa Para tu casa que te vas Madre mía Esta super Esta super Mola muchísimo, eh Esto mola muchísimo, tío Mola muchísimo, en serio ¿Dónde está? Escobre, ya muere, ya Hombre, muere, ya Ha subido el nivel Dos puntos de mejora disponible Dos no Creo que el dos era de nivel solo Usa la luz Misión cumplida Misión cumplida Pues ya está Ya está Hemos hecho limpieza aquí en el viajero Hemos recuperado la luz Y ahora, pues si me da tiempo Voy a cambiarme de arma Veinte, veintiuno de ataque Pues esta tiene veintidós Este tiene veintidós Eh, cuatrocientos cincuenta disparos por minuto Este tiene quinientos cuarenta Tiene más cadencia Vamos a pillar el fusil de pulsos Venga Fusil de pulsos creo que es a ráfagas También nos han dado un francotirador Eh, nos han dado nuevas, eh Armas De hecho debería estar mirando Que me están dando ahora Pero bueno, vamos a mirar primero esto Y ahora miramos lo otro Vale, esta capa de los refugiados Es la misma que esta Bueno, hemos vuelto Eh, no sé si me han dado algo más Puede que si me hayan dado algo Por completar la misión Quizá debería haber estado mirando eso Y después cambiar las cosas No lo sé Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver que hay nuevo Vamos a ver que hay nuevo Bueno, que hay nuevo Que ocurre ahora En principio yo creo que vamos a hacer esto Vale, una misión por episodio Tampoco Tampoco quiero cebarme Y hacer aquí Eh, la serie en diez episodios Porque sé que este juego es largo Y se le puede echar muchas horas Y quiero ir con calma, tío Quiero tomarme el juego con calma Con tranquilidad Y si la serie dura treinta episodios En vez de diez Pues mejor Mejor Así lo disfruto más Y lo disfrutáis más vosotros también Espero Estamos volviendo a la villa Está lejos está la villa, tío Si desde la villa se veía El fragmento del viajero Joder Bueno, pues Pues nada Mientras llegamos Vamos a ver que podemos hacer Con estas cosas Estas cosas las podemos vender Estas cosas las podemos vender Y nos van a dar lumen Aunque ahora mismo no es necesario ¿Vale? No es necesario Pero sí se puede vender mejor Eso está claro Bueno, pues nada Vamos a esperar A ver si Si les apetece hacer algo Vamos a ver esto Ginete del arco Barra de arco Vale, la barra de arco Es esta Esta barra que estamos viendo aquí Vaya La que acabamos de usar Y tenemos un punto de mejora ¿Vale? Tenemos también el salto de altura Que es para hacer el doble salto Y tenemos la granada saltarina Y ahora lo que podemos mejorar Lo que parece que es Lo único que podemos mejorar Es esto Vale, porque para mejorar Las otras cosas Tenemos que tener más nivel Pero supongo que Nos harán puntos de mejora Cada vez que subamos el nivel Así que Lo que tiene más sentido Es subir esto Evasión de tirador ¿Cómo? Ah, vale Ya hemos llegado a la villa Vale, ya estamos en el multijugador Ya Bueno, bueno, bueno Ya estáis viendo que está apareciendo Aquí todo el mundo Ya estamos en la villa ¿Vale? Ya Estamos online Y Bueno, pues esto Mola bastante Mola bastante Tenemos por aquí a este hombre Que es el director del Crisol ¿Vale? El Crisol es Como la zona Donde se juegan las batallas PvP ¿Vale? No me apetece escucharte ¿Vale? No me apetece escucharte Hazaña actualizada Muy bien Completa dos partidas En la lista de repartidas rápidas Bueno, esto ya lo haremos En principio Lo que vamos a hacer Es la historia Y seguramente Cuando acabe la historia Pues podré subir Partidas PvP ¿No? Partidas del multijugador De Destiny 2 ¿No? En fin Tenemos ahí Asura ya preparada Para la siguiente misión Pero eso como he dicho Lo veremos ya En el próximo episodio Espero que os haya gustado Este Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y un momento Antes de acabar Iba a mirar Bueno, iba a mirar Lo del lumen Ya lo miramos Ya lo miramos En el siguiente episodio No, lo que iba a mirar Era lo de La mejora Sí, la mejora La mejora Evasión de tirador Esquiva para ejecutar Una maniobra evasiva Con mano firme Esquiva Recarga tu arma Automáticamente Asignado a círculo Círculo Pues ya está La elegimos Y ahí está Evasión de tirador Y ya está Y no hay más Ahora sí Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós